Es el último programa Fusión del 2013, bienvenidos, comenzamos. Hoy es martes de Año Nuevo en Fusión, les deseamos lo mejor a todos nuestros televidentes. ¡Feliz Año Nuevo! 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 vamos a Roberto. Si no, te traigo al director. Me estás tirando a loco, ¿verdad? Por eso mandaste a corto. ¡Gracias! Ya regresamos a la Estudio de Fusión y quiero que pase la novia de Rancho, ya sin vestido y sin metralleta, por favor. Un aplauso a una... Juan Ángelo, disculpa lo que te hizo pasar esta vieja loca. Excompañera, ex... no, no soy examiga. Examiga, ya no soy... No, amigos, y además, nos tocó trabajar conduciendo juntos... Excolegas de programa. Sí, Mi Casa Canadevi, ¿no? Sí. Con Donia Sonia Uvash, aquí en Manaus. Que ni tuve que le dijiste a Doña. Un beso a ti, si no está bien. A ver, mira, en lo que me vas platicando, ¿qué ha hecho Marisol desde que... El último trabajo que yo tuve aquí en Telemax, bueno, no fue que tal familia, fue Mi Casa Canadevi, ¿verdad? Es que Mi Casa Canadevi, acuérdate que era... Acuérdate, Juan Ángel, que el programa que conducíamos juntos era una producción externa. Era externa. Se transmitía por Telemax. ¿Fue a la vez que estabas en Que Tal Familia? Sí, fue simultáneo. Entonces, el último trabajo que hizo Marisol fue en Que Tal Familia, pero ¿y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Andas vestidas de rancho por todo el estado. Pues sí, y un poquito más allá, gracias a Dios. Y un poquito más allá. Pues mira, resulta cuando... pues decidí despedirme aquí de mis compañeros para ponerme a hacer otras cosas, pues estuve trabajando como editora creativa en una agencia de publicidad y casa productora. Ajá. Este... Y también como conductor de esos proyectos que ahí se hacían. Y después, fíjate, me sale la oportunidad de actuar. Algo que yo siempre había soñado. Así, no sé si te acuerdas que hacía unas cápsulas aquí, me autoempleaba de actriz, porque nunca se me hizo ser actriz. Entonces, hacía unos sketches. Profesionalizaste lo teatrera que era. Eso. Sí, fíjate, por ahora es el destino y pues gracias a unos involucrados, pues se me hizo realidad el poste. No, y usted tiene que ir a ver Novia de Rancho en este 2014, que ya está a unas horas de empezar. Seguramente va a haber presentaciones aquí en Hermosillo y para que estén pendientes, ¿no? Sí, seguramente vamos a iniciar el año con, pues, funciones. Ya sabes que enero es un mes medio muerto en eso de las actividades culturales y artísticas. Porque la gente como que a veces anda muy gastada, a veces, ¿eh? Siempre están muy gastados todos a estas alturas, me incluyo. Entonces, retomamos, yo creo que a finales de enero o a principios de febrero aquí en... Ahorita, ¿cuántas presentaciones llevas ya? A la fecha de hoy llevamos 39 funciones. 39 funciones. Sí. No, es que usted tiene que verla para que sepa lo que implican 39 funciones, ¿sí? Porque es... Está solo en el escenario y es la dueña del escenario y es quien tiene que hacerlo reír, llorar, recordar, traer a la mente escenas de su vida. Entonces, eso es lo interesante. Le voy a poner al tanto a la gente así en una sinopsis chiquita, que es La Novia de Rancho. Es una... Un monólogo de Cusberto López, es una obra de teatro cómica que dura una hora treinta. Está... Se trata de que a una mujer la dejan plantada y secuestra a una iglesia, o sea, el público. Ajá. Y les cuenta a lo largo de la obra, pues, la historia de ella desde chiquita, que es lo que la iba a convertirse en lo que ahora es, una secuestradora. Entonces, está muy chistosa, se las recomiendo mucho, espero pronto tener una función y que me puedan agregar al Facebook para que estén pendientes de la temporada. A ver, ¿cuál es tu Facebook? Mi Facebook. ¿Tu Facebook? Mi Facebook es Novia de Rancho Sonora. Ese es el Facebook de La Novia de Rancho. Ok. El mío es Marisol Sánchez Creando. Ok. Y el Twitter de la novia es... El Facebook número 44 de Marisol es Marisol Sánchez Creando. Oye... Cuando yo le voy a enviar una invitación de algo, no sé a cuál de tantos enviárselo, ¿no? No, 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 no tengo el Marisol Sánchez Valderrama, que también son bienvenidos, y el Marisol Sánchez Creando, que es donde subo mis loqueras y cosas que me salen de aquí. Vamos a lo de la cocina, porque te va el tiempo volando. Sí, eso sí. Pon la mantequilla en ese sartén que está muy caliente. Oye, ¿qué estamos preparando, Juan? Mira, vamos a preparar un pecho al horno y vamos a hacer unos frijoles, unos frijoles refritos. Derrite la mantequilla. Mira, yo le voy comentando que puse ajo, ¿sí? Sal y pimienta en este trozo de pecho. Así lo va a encontrar el pecho ya. Parece una pócima de bruja aquí. Ahora pon los frijoles. Vaya, ya era hora de aprender a cocinar, Juan Ángel. A mis 21 años. A tus 21 años, sí. Yo por eso les he dicho que tengo 29, les doy mayor unos 8 años que Marisol. Vamos a ponerle tocino a este lomo, a este trozo de... ¿Los frijoles se dejan reposando o les doy vuelta? Los meneo. Dale, dale, dale vuelta, menea. Los meneo, los meneo. Le vamos a bajar el fuego y le vas a poner salsa de esta. Acabo, no me gusta la salsa. A ver, creo que necesitamos abrirla. Ah. Vamos a abrirla. Pues le quitamos la... Ay, ábrela tú. La vamos a abrir así, meneo. Ahí está. Ahí está. Ponle la mitad de la salsa. Ok, entonces son como 100 mililitros. Es salsa huichol, ¿eh? No puede ser de otra, tiene que ser huichol. Pues de preferencia huichol tiene una cantidad más agradable de vinagre para los frijoles. Ese es el pecho. Así lo va a encontrar en el supermercado. Le va a poner ajo, sal, pimienta y le va a hacer esto que le estoy poniendo aquí, envolviéndolo en tocino. Y esto lo vamos a hornear. ¿Cuánto tiempo? Por cada kilo son dos horas a 100 grados. Por cada kilo, dos horas a 100 grados, tiene que hornearse a una temperatura muy baja para que quede blando como lo vamos a ver más adelante. Como es ese refrán de que lo mejor se coce a fuego lento. Sí, lo mejor se coce a fuego lento y lo mejor se da en pequeñas cantidades. A ver, ¿qué le he hecho? Ahora el queso. ¿Todo? Sí, todo el queso. ¿Qué tipo de queso es? Es queso manchego, puede ser queso... Oaxaca. Oaxaca, puede ser queso regional, cualquier queso que gratine, ¿sí? Son unos frijoles de fritos deliciosos con los que vamos a acompañar este pecho. Caliente el horno, 100 grados, por cada kilo son dos horas, ¿sí? Estoy bien mal, ¿verdad? No, estás muy bien. Tengo la aptitud. Pues mira, si eres novia de rancho ya tienes que ir aprendiendo por lo menos a hacer frijoles. Por eso me quedé como novia de rancho, porque no sabía cocinar. Porque te vas a seguir quedando como novia de rancho. Esta obra novia de rancho es original de... Cusberto López. Cusberto López. Sí, dramaturgo. Y es la primera en montarla. Fíjate que no. Primeramente se montó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y luego en México DF, con una artista que se llama Macaco. Y yo soy la tercera en la historia. ¿Y por qué nunca habíamos sabido de novia de rancho? Ah, porque no la había hecho yo. Vamos, un corte comercial, regresamos. ¡Vaya! ¡Vaya! Supermercado Santa Fe Fresco, siempre fresco Historia de la cocina En Finlandia, la mesa es protagonista en estos días y son manjares típicos el jamón y el pavo como platos principales. Los purés horneados de nabo y patata pueblan las mesas finlandesas desde el siglo XVIII. Tradicionalmente, la cena también incluía platos de bacalao y de arroz con leche, comidas que se repiten durante estos días decembrinos. El salmón, el arenque, las galletas de jengibre y los pudín complementan las delicias culinarias de estas fechas. El Glogi es el tradicional vino especiado y caliente tomado en estas fiestas. Fue una propuesta alegórica al título de la receta de parte de Jesús Valencia. Pecho al horno. Pecho al horno. Sí, el pecho no se ve. Porque está en el horno. Porque está en el horno. Vamos, regresamos a los ingredientes, por favor, perdón, por el verbario este cultural. El pecho al horno ocupamos dos kilos de pecho de res, un paquete de tocino, un kilogramo de papas cambray, cuatro mazos de cebolla cambray, solamente la parte blanca, un kilogramo de zanahoria pelada y en trozos sal, pimienta y ajo finamente picado. Vamos a necesitar para los frijoles que ya terminó de hacer Marisol. Ya sé por qué me invitaste, Juan Ángel. 500 gramos de frijoles cocidos y moridos. Una botella de salsa huichol, 200 gramos de mantequilla y 200 gramos de queso. Vean nada más. Mira allá, allá. No, si el gimnasio de algo me ha servido, mira. No, es que aparte, esa es la pregunta, ¿no? Porque todos los que te conocemos vimos ese cambio radical. Sí, sí. Digo, y ahora también en un supermercado por ahí de no tan al sur, pues, ¿no? Entonces, este, es otra faceta que tus compañeros, ex compañeros no conocíamos, ¿qué pasó? Otra faceta de que ahora ando promocionando algún supermercado. No, 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 que algazaste el look y yo, acuérdate que... Pues era machonchita, dilo. Oye, me acuerdo y les digo, una vez Juan Ángel me mandó llamar a su oficina. A mí y a otras compañeras que no voy a decir quién es. Y nos mandó a su oficina porque urgía que bajáramos de peso para estar en televisión. Me acuerdo que a mí se me hizo aquí un gordote, así de que yo, ok, sí. Sentí muy feo, pero yo sé, yo entendí, sí, yo sabía. O sea, no, no me enojé, me puse triste, pues, porque sentí felito. ¿Y cuántos kilos bajaste? Ay, no sé. ¿Cuántos kilos bajaste? No sé, no sé, en kilos, la verdad, no es que no tengo la obsesión de subirme a la báscula, yo creo que... No, es que sí, es que, mira, me refiero a que ese cambio tuvo que ver también con otros cambios, pues, no, no fue así de que voy a bajar de peso nomás porque sí, lo mereció a un cambio en tu vida también. La verdad, sí, hubo un cambio muy grande que me empecé a desestresar, laboralmente hablando. Yo era walkaholic, no sé si te acuerdas. Sí. No dormía, comía a la hora que Dios me daba a entender. Y no, a veces no comía, entonces tenía un desorden ahí muy raro. Y pues, de repente, un día dije, ¡ay, voy a caminar! No, y la verdad, empecé a dormir más, mucho más, muchísimo más. Empecé a comer mejor, bailé, me puse a bailar salsa otra vez. Este, y pues cosas que hubo cambios en mi vida que de repente, pues gradualmente fui bajando de peso. Mira, luego la gente va a decir, la gente, ¿qué pasó? Con esto no vas a bajar de peso y la gente tampoco, pero... Ah, no, me encanta comer, así que tú échale. Y así es como debe de quedar antes de meterlo al horno. Digo, lo vamos a tapar, ¿sí? Y lo vamos a hornear, ya le dije la cantidad de tiempo y... La cantidad de tiempo y de temperatura, 100 grados, 2 horas por cada kilo. Después de que ya, es que la magia de la televisión, ¿no? Ay, con razón, ¿no? Qué padre vivir de cerca la magia de la televisión en la cocina. Mira. Mira. Esto queda así. Oye, pero tú, pero ahí está enrolladito. Es que lo que yo hice fue comprar un trozo más pequeño. Ah, ok. Y lo hice... Pero mira, esto se deshace. Guau, así bien facilito. Queda aguadito, tiernito. Sí, de hecho, va a ser casi imposible cortarlo en rebanadas o en rodajas, porque es muy blanda la carne, ¿sí? Esto lo vamos a servir con los frijoles. Ahora sí. Que me quedaron, por cierto, de delicios. Ahora sí, pláticanos cómo llegaste a ser novia de rancho. Pues me dejaron plantada. No, pero me estabas platicando en el corte comercial que había. Ay, el súper resumen es que, miren, resulta que una personita me llevó a ver la novia de rancho versión Culiacán aquí en Sonora, aquí en Hermosillo. Se presentó él por obras del destino, se enteró y era un carrillero de lo peor y me llevó aquí porque se llamaba novia de rancho. Bueno, entonces la vi, me encantó la obra. Me acerco a Cusberto y le digo, hola Cusberto, felicidades. Yo lo había entrevistado aquí en Telemax algunas veces. Entonces me dice, ah, gracias. ¿Qué onda, mi hijita? Víntatela aquí en Hermosillo. No, yo no soy actriz. Le dije, dame tu correo. Y le di mi correo. Me mandó el guión. Me audicionó. Y me dio, y qué es, pues me convirtí en una novia de rancho. ¿Y cuánto tiempo pasó tú? Gracias al culpable que me llevó a ver esa función. Un saludo al culpable. Un saludo a Javier. Javier. Este, y así fue y pues es un sueño lo que estoy viviendo con la novia de rancho. Por ahí me dijeron que vas a salir a otro estado de la república próximamente. Pues fíjate, ya salimos, en este año tuvimos oportunidad de ir a Monterrey, este, y a Nayarit, fuimos a Tepic. Este, y sí, este año nos esperan próximos viajes, nuevas aventuras. Oye, hablando de Año Nuevo, ¿cuál es tu propósito? Mi propósito de Año Nuevo. Ya sé que el de las entrevistas aquí eres tú, pero me intriga. Mi propósito de Año Nuevo. Sí. O tus aspiraciones. O qué sé yo. Mi propósito de Año Nuevo es meterle más tiempo a la cocina. Ay, o sea, si aquí se la lleva. Es cierto, tengo mucho trabajo administrativo detrás, entonces ya quiero formalizar algo, ¿no? Ya sea negocio, restaurante. ¿Quieres hacer una relación más formal entre tú y la cocina? Entre tú y la cocina, ya nos tenemos que ir. Ay, feliz año. Te voy a dar feliz año. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Mente. A ustedes les deseamos también lo mejor. Feliz Año Nuevo, que se la pase lo mejor el próximo dos mil. ¿Y la champaña? La champaña, van a ser frijoles aquí. ¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias, Juan. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!